Los ídolos de BTS nunca dejan de sorprender a los fans. Además, no siempre tiene éxito. Por ejemplo, durante dos días seguidos publicamos las revelaciones de dos chicas que accidentalmente conocieron a Jimin en la vida real. Uno de ellos conoció al artista en una boutique de un centro comercial y el otro en un restaurante caro. Ambos estaban descontentos. Ahora hablemos de Jungkook, quien arruinó una cita romántica para dos amantes. Visualiza la imagen. Un chico y una chica llegaron a un restaurante. Estaban charlando agradablemente. Estaban a punto de traer platos deliciosos, cuando de repente... Irrumpe Jungkook. Jungkook, después de esto, no se trataba de continuar la velada romántica, ya que no todos logran ver a una estrella mundial. Solo hay un matiz importante. Sentado a la mesa con un compañero. Estaba el mismísimo, Golden McNair. Y todo esto resultó ser solo un rodaje, donde el ídolo interpretó varios de sus éxitos en solitario. El vídeo fue compartido por el canal Audacity Music. Los ARMY hicieron estallar internet con memes y chistes. Cuando arruinaste tu propia cita, un Jungkook es bueno, pero dos es incluso mejor, así es mi sueño más rosado. Por cierto, el asunto no terminó con, dos Jungkooks. En el vídeo, los fans contaron siete ídolos y, como todos sabemos, siete es el número de la suerte de BTS. ¡Gracias!